Ay mírame Que desnudarte no signifique más Que un acto puro digno de una mujer A quien la vida le da la oportunidad De que conozca por amor el placer Y ya desnuda tú vas a conocer Un universo de azul claro y veraz Que las estrellas han bajado esta vez O que subiste donde ellas están Atrévete, desnúdate, abrázame Que te quiero en verdad Que me quieres, yo lo sé muy bien Que me amas en mi realidad Atrévete, desnúdate, abrázame Que te quiero en verdad Atrévete, atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete, atrévete Atrévete, atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Tonto ser amanecer Amándonos con locura Tu también le has contado a tus amigas Yo lo sé lo que tu pudor te impide Pero ve, en nuestro amor no hay censura Deja tu cuerpo que te expresa por fin Dale a tus manos completa libertad Dile a tu boca que me pueda decir Esas palabras que prohibidas están Ay, que tus instintos pasionales vendrán Y en tu ayuda harán mil cosas por ti No te detengas, todo puede pasar Lo demás todo me lo dejas a mí Atrévete, desnúdate Abrázame, que te quiero en verdad Que me quieres, yo lo sé muy bien Que me amas, es mi realidad Atrévete, desnúdate Abrázame, que te quiero en verdad Atrévete, atrévete, atrévete Ay, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Ay, atrévete